Abordando los temas puntuales de regalías, acabamos nosotros de hacer un llamado de atención sobre 144 proyectos de los 9.789 proyectos que tiene el sistema general de regalías. Estamos identificando debilidades en los empalmes de alcaldes y gobernadores. Muchos de los nuevos mandatarios reciben proyectos con serias dificultades de ejecución y por lo tanto hemos puesto la lupa sobre estos 144 proyectos que tienen algún reto de implementación en algunas de las fases. Es muy importante ser conscientes que aunque estos alcaldes y gobernadores no son los responsables de la adjudicación o ejecución de estos proyectos, sí son las alcaldes y las gobernaciones responsables por culminar los mismos. Se ha elaborado un plan de acción sobre la totalidad de los 144 proyectos con las diferentes entidades ejecutoras. Vamos avanzando con ellas. En el caso de algunas, mientras avanzan en la posibilidad de tomar las enmiendas del caso, se han suspendido giros a 22 entidades ejecutoras y se está contemplando la posibilidad de suspender giros sobre otras 31. Doctor Gaviria, ¿a qué se debe de que muchos municipios de Colombia no están recibiendo las regalías? Bueno, todos los municipios de Colombia tienen derecho a sus regalías, pero el Departamento Nacional de Planeación está emprendiendo una tarea de marca personal sobre los proyectos. Estamos muy preocupados con el estado actual de las cosas. Si bien somos conscientes de que en el Sistema General de Regalías anterior teníamos 8.542 irregularidades al año o casos de corrupción, el año pasado cerramos con 352, que sigue siendo mucho, que representa una mejora de lo que ocurría antes, pero esas reducciones también se dan por precisamente trabajar, hacerle marca personal a los proyectos. Y eso requiere medidas como las medidas preventivas, la suspensión de giros, la debida diligencia en la estructuración de proyectos, de tal manera que podamos lograr que las regalías no sean un sinónimo de corrupción, sino de progreso. Presidente, director de Planeación, en el antiguo sistema de regalías la corrupción estaba en los entes territoriales cuando recibían las regalías directas, pero estudiosos del tema dicen que esta corrupción ha mutado a los OCAD. ¿Qué responsabilidad le cabe a los OCAD en la adjudicación de estos proyectos que la misma Planeación Nacional ha señalado que tienen problemas? Le pongo ejemplos específicos. En Mandalena, la Vía de la Prosperidad, en el Departamento del Cesar, el anterior gobernador de la Universidad Nacional, Cede Caribe, que la misma Planeación Nacional dijo que está en hilo su funcionalidad. Es muy importante entender, las críticas a los OCAD están más orientadas hacia temas relacionados de qué tan expeditas son, pero es muy importante recordar que los OCAD no adjudican obras. Los que adjudican obras son las entidades ejecutoras. Cada vez que se aprueba un proyecto en OCAD, se designa una entidad ejecutora correspondiente y esa entidad ejecutora es la responsable de la adjudicación y de la culminación de las obras. Sí, señor Gaviria. Pero, ¿no quedaste satisfecho? Sí, porque, es decir, es cierto lo que usted dice, pero lo que hemos visto en las regiones es que en estos OCAD los gobernadores de turno se han vuelto unos reyes suelos que a veces connivencia de algunos, digamos, los miembros del OCAD terminan adjudicando estas obras sin que hayan pasado todos los filtros técnicos para aprobar estos proyectos. Para aprobar el proyecto en OCAD... El ejemplo específico usted lo ponía, la sede Caribe de la Universidad Nacional, 30 mil millones de pesos hoy está a puerta de ser un elefante blanco. La vía Magdalena, el anterior gobernador Melio Castro, ¿qué ha pasado con eso? Entonces, varias cosas. Primero entendemos cómo funciona el OCAD. El OCAD, antes de requerir algún tipo de aprobación, el Ministerio del Ramo tiene que darle luz verde a cada una de las obras. Entonces, en este caso, para la construcción de un hospital se requiere el aval de MinSalud, para la construcción de una universidad se requiere el aval de MinEducación, para la construcción de una vía el aval de InVías. Eso le da luz verde a los estudios técnicos de cada una de las obras. Las obras después llegan al OCAD y se aprueban o se niegan. De manera posterior, la entidad ejecutora responsable es la responsable de hacer los pliegos en términos de referencias y adjudicar las obras. Pero, ¿qué estamos haciendo para mejorar aún más el sistema? Primero, ahorita se está implementando lo que se llama el sistema de puntajes, que es una manera imparcial de evaluar la calidad de los proyectos. Entonces, cada proyecto, a través de una fórmula que tiene NP, lo que hace es que se le otorga un puntaje, que va de 0 a 100. La idea es, de ahora en adelante, aprobar proyectos que tengan un puntaje más alto. Segundo, Colombia avanza en el proyecto más grande del mundo de estandarización de proyectos. Proyectos que se están estructurando con calidad de NP, con pliegos y con términos de referencia diseñados por Colombia Compre Eficiente. Primero, primer tema muy importante para tener muy claro, en el nuevo sistema de regalías, planeación no adjudica interventorías. Eso es muy importante. Cuando vemos la evolución de en qué años fueron aprobados estos proyectos críticos que se están materializando, 33% fueron en el 2012, 46% en el 2013, 14% en el 2014 y 7% en el 2015. Entonces, y el número de irregularidades ha caído en casi 20 veces, o frente a lo que teníamos antes. Entonces, esto es un trabajo constante de marca personal sobre los proyectos. Nuevamente, ni planeación ni los OCAD adjudican obra ni ejecutan obra. Entonces, en ese trabajo, por eso es importante prender las alarmas antes de que se presenten los problemas, construir con cada uno un mecanismo o un plan de acción para mejorar la obra. ¿Qué pasa? Si nosotros vemos que están repitiendo errores y no están dispuestos a corregir, y esa plata de regalías no está yendo para ningún lado, suspendemos el giro hasta que se tomen los correctivos del caso. Esa es la manera a través de la cual nosotros hacemos disciplina al interior del sistema, porque si no, ¿en qué acabamos? Un barril sin bondo que sigue girando. La información correspondiente sí se ha entregado a los entes de control, a Procuraduría, a Contraloría, a Fiscalía. DNP no es un ente de control. A DNP le interesa es que las obras se hagan y funcionen. Y por eso hacemos este trabajo de marca personal. Pero estoy de acuerdo. Es de verdad sorprendente que no haya un juicio de responsabilidad fiscal por parte de entes de control. Y estamos viendo algunos de estos casos también con Procuraduría para que haya alguna consecuencia disciplinaria, porque si avanzamos en las consecuencias de naturaleza fiscal, disciplinaria o penal, el sistema también se robustece porque la gente sabe que hay consecuencias. Una última pregunta, porque ya tiene que pasar al panel el señor. Director, su intervención ahorita va a ser sobre el tema de política industrial. ¿Tienen ustedes contemplado en el gobierno presentar una nueva política industrial y si es así, ¿qué contemplaría esta? Bueno, eso sería un tema largo, pero es un nuevo COMPES que está previsto. Y digamos, el cambio sustancial del COMPES es empezar a entender la política industrial con una visión territorial. Colombia es un país muy diverso. Los retos industriales que tiene Buenaventura comparados con los que puede tener Bucaramanga o Cartagena son muy diferentes. Entonces, lo que se va a construir acá en iniciativas que dentro de poco denunciaremos, como el Plan Maestro de la Orinoquia u otras, es llevar los temas de política industrial con un enfoque diferencial entre departamentos. Gracias.